Carlos, Carlos, no te lo vas a creer Dime, cuéntame, yo es que estoy aquí muy a gustito del calorcito de la lava Cuéntame Cuidado, no tengamos conejo la brasa Hoy no nos han robado nada Y es que no me lo puedo creer Madre mía, no te creo, voy a mirar mi inventario A ver si tengo todo, 7 millones de diamantes Sí, 4 de dinamita Vale, pues no me han robado nada No nos han robado nada Y lo mejor de todo es que Acompáñame, porque hoy Te acompaño Hoy se giran las tornas, Carlos Y mientras tiramos para allá, te voy a avisar De que por si no te acordabas, tú también has grabado un vídeo Y lo has subido a tu canal Así que oye, no te olvides de entrar a verlo Por si acaso, pues yo que sé Hay algún problema, no se escucha bien A mí el otro día se me escuchaba como 5 segundos Después de decir las cosas, eso siempre hay que revisarlo Carlos, hay que estar atento ¿Pero en mi vídeo? No, en el mío Ah, vale, vale, porque por lo tanto me has dejado loquísimo en plan Vale, pues sí, chicos Os he subido un vídeo a mi canal y tenéis que verlo Para eso, para que veáis si está bien subido o no Y aparte, porque nos hemos transformado en algo épico Claro, claro Y lo más épico que tenemos por aquí Es que, a ver, espérate Es que no me veo, no me veo muy bien Yo no puedo A ver Ahí está Uf, es que a mí me dijeron que si era un conejo saltaría mucho Pero yo creo que la bruja que me transformó Me estafó un poco Porque no veo dónde están los saltos, es la verdad ¿Cuánto lo apagaste? Uf, como dos zanahorias Pues normal Mira, 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 mira Lo que tienen ahí Lo descubrí el otro día y dije Mira, ahora que llevamos tanto tiempo Que no nos han robado nada ¿Qué te parece? Si somos nosotros los que vamos a robar Me parece una idea magnífica Porque esas zanahorias son del McDonald's Porque ese tamaño solo puede ser artificial Así que me interesa Quiero comerme esas magnahorias Vale, vale, vale El único problema que tenemos Es que según me ha informado mi compañero McRabbit Me dijo que ese poblado está totalmente plagado de zombies Y están protegiendo las zanahorias Porque tú ya sabes que por algún motivo Aunque los zombies, pues, no tienen nada que ver A veces tropean una zanahoria O una patata O cosas así O igual me lo he inventado Pero... No, sí, sí, esto es verdad No es como lo de este vídeo Entonces, pues, ya creo que sé de dónde las sacan Y esas zanahorias gigantes Yo que quieres que te diga Pero nos las vamos a llevar Aunque con estas manitas que tenemos Necesitamos herramientas Así que si te parece Hay una Ravion por aquí cerca Y vamos a ir a equiparnos un poquito Y no te olvides de la espada Que si no, yo creo que con nuestras patas de saltar Pues saltar, saltar un poco saltamos Pero pegar hostias no creo que mucho daño les hagamos No, creo que como tengamos que pegar con muchos zombies Y haya muchos guardas Por mucho que tengamos eso Las patitas, los saltos Y bueno, cuidadito que los dientes de conejo Eso sí, eso sí Pues muerde, muerde, muerde Este Muerde a este Que le doy Que le está a punto De saltar con la... Me cago en Ostras A lo mejor te he mordido a ti Ostras Pues me has metido una increíble Porque yo ya No siento ni las piernas No puedo saltar No va Artic, te doy mi zanahoria Para que te recuperes Pues no me va a valer, eh Ah, sí, 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 sí Vale, ostras Y no tengo más, eh Tengo una mala noticia Ah, no, no, no Estaba por aquí Este es el... Ah, aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale Está todo controlado Carlos, no te preocupes No tengo ni la más remotidad De donde estás Es que yo no tengo antorcha ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí A tu derecha Vale, voy, voy, voy A mi derecha ¿Aquí? No, aquí, aquí Aquí, detrás de las vacas Aquí Ah, detrás de las vacas ¡Aquí! ¡Oh! ¡Qué bambú! ¡Qué bambú! Me ha dado un buen salto, eh ¡Qué bambú! ¡Qué bambú! ¡Qué bambú de la vaca! ¡Tú, qué bambú de la vaca! ¡Pero cómo no he podido ver esta rabín! Pues mírala Aquí estaba, eh Yo, de verdad Que he flipado un poco También te digo Que tenemos que hacer aquí Un salto muy especial Carlos ¡Bua! Mira, yo voy a hacer el salto Con tirabutón Y ahora de repente Una patita de conejo ¡Ay, cómo se va! Aquí quiero nadar Vale, vale Carlos Tengo un problema ¿Has conseguido madera? Sí, claro Yo siempre mordisqueo Llevo años mordisqueando árboles Toma, te voy a dar Un poco de madera que tengo Y 27 barcos Los barcos son de... Un barco invisible andante ¡Puedo hacer X-Ray, Carlos! Vamos a encontrar todos los diamantes De este planeta Un maldito hacker ¡Oh, Dios, chicos! Ya sabéis cómo utilizar X-Ray en Minecraft Sin que os pillen Solo tienes que transformaros en bunis Y subiros en un barco Y poner el finco Vale, tomarte Te voy a dar un kit de inicio Para que seas un buen minero Una entorcha Vale, eso te iba a decir Porque me has dado madera Pero no es suficiente Como para hacerme La mesa de crafteo Y el pico, ¿eh? Tengo más Mira, tengo ahí otro Un poco más Venga, yo Claro, yo me quiero hacer También un pico Venga, voy a hacer un pico Hay que hacernos Ahora nos vamos a hacer Un pico de piedra Luego tenemos que Transformarlo a pico de hierro Picando el hierro Y con eso ya Nos hacemos también una espada Y si llegamos a conseguir Suficiente hierro Como para hacer una armadura Oye, yo no te diría que no, ¿eh? Lo veo complicadillo Pero bueno, intentaremos Esto para mí Perfectito Ostras, pues yo he encontrado Por aquí un montón de azahar de hierro Sí Ostras, pues yo Voy a pillar todo esto Ah, es verdad Que me has dado una antorcha Buah Este vídeo, Carlos Te da las gracias Estoy en todas, chaval Oye, que tengo Que tengo y nos prueba Muchísimo hierro ya, ¿eh? A ver La intención era conseguir armadura Si la conseguimos ya Nos coronamos ¡Lado de Dios! Mira, pero que te estás dejando aquí ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Esqueletillo! ¡Párate, chaval! ¡Ultra! Pero que metes unas galletas increíbles Tengo unos dientes de acero, chaval Me cortaron 17 zanahorias Pero... Me lo dejó McRabbit Vamos Afilaos, no lo siguiente Tengo... Tengo 34 de hierro, amigo Ostras, pues igual va siendo hora De empezar a fundirlo, Carlos Venga, voy a hacer hornos Y voy a empezar a meter a fundirlo Tú, tú, tú Oye, los has hecho tú Aquí he puesto uno Lo que pasa es que no tengo carbón Aquí arriba hay Pero es que no me fío yo A subir sin matarme, ¿sabes? Ah, yo he pillado Y cuando explotó Otro creeper Ah, vale Voy a meter la mitad aquí Voy a colocar aquí mi horno Y aquí la otra mitad del hierro Es que además no puedo shiftear, ¿eh? Vale, vale, vale Ahí veo que has puesto de todo Vale, vale Uy, le he hecho, vale Pues con todo esto yo creo que... Casi, casi, ¿eh? A ver, un pico de hierro realmente no es tan imprescindible Yo creo que es mejor Primero nos hacemos la espada Luego nos hacemos una pechera Y según como veamos Que va el tema del hierro Pues ya lo vemos Yo creo... Yo creo que sí que quieres un pico, Artic ¿Por qué? Porque imagínate por lo que sea Que esas zanahorias gigantes No nos las podemos guardar en el inventario como tal Y hay que desmontarlas A ver, pero se pondrá Se pondrá con el pico que tengo aquí de... Ah, vale, vale Sí, no, de piedra Cierto, cierto No sé por qué Yo creo que no lo sé Me he rayado, me he rayado Que a ver, son zanahorias, nada de man, tío Hombre, eso en principio Yo ya tengo pa y pico de hierro Me ha dado igual todo Yo me lo he hecho igual Adiós, a tope Vale, a ver, esto por aquí Me da para regalarte un casco Buah ¿Quieres un casco? Venga, va, sí Toma Un casco Pa' ti De mi pa' Ah, que yo había sido de mi pa' mí A ver Increíble Vale, vale Este no me lo robo Es que miserable Ah, no Se lo robí yo Pues si no estaba ni abriendo el horno Yo qué sé Dejame vivir con la ilusión de un conejo Vale, carro Yo estoy 100% equipado Solo me faltaría algo de comida Que me has dado antes una triste zanahoria Ah, no Que me has dado 11 Madre mía Estas más Más no Porque si no paso yo Fue a 18 Pero para qué vamos a atracar Si a 3 Por todas las zanahoria Sí, hay que presentir toda tu vida Este es el golpe de jubilarnos Arte Madre mía Habías hecho un Matrix Lo has esquivado como un maestro Es que maestro ya Y ahí nos habíamos dejado un más hierro Nos podríamos haber hecho yo creo que incluso un yunque Para aplastar alguno A ver, vale, Carlos Nuestra estrategia es Vamos a nadar ¿Tú crees que los conejos pueden nadar? No lo he probado nunca Yo sí Mira Carlos, Carlos Una caña de pescar, por favor Se me da mal Me da mal que tiene 28 barcos Mira, mira, mira Veo bajo el agua, chaval Madre mía No es que estés bajo el agua, Arti Que es por la visión Hemos cruzado Vale Todos sabemos que los bunnies Tienen los ojos debajo de los pies Entonces Siempre Vienen ¿Qué es aquí? ¡Ostras! Pero que aquí hay dos Madre mía ¿Pero cuántos zombies hay aquí? ¿Pero cuántos zombies puede haber en un pueblo? Pues tantos como habitantes Vaya Pues yo creo que esto era Nueva York Carlos, 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 Carlos A ver, a ver Mira, hay 20 millones Dale, dale, dale Ostras, ostras Que me rodean Que me rodean Está complicada la cosa Pero que hay 20 millones Sin exagerar de zombies Ostras Aquí encima hay un mini zombie No había suficiente con los grandes Que me los tiras Que me los tiras Toma, que va Toma, toma Toma, toma Pero querés Es el espadachín maestro ¿Pero quién te ha enseñado? Mira las llamas del trádeo ¡Ja! 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 Vale, vale, vale Tienes que te diga el truco Para matar a los zombies Dímelo Tienes que apuntarles al ojo Es su punto débil Si no te ven No puedo ir a por ti ¡Buah, tío! Todo el sentido del mundo Lástima que ya no se han acabado Los zombies Por practicarlo Creo que le ha pasado Algo a mi espada A ver, también te digo Que ahora mismo ya Bueno, sí que nos haría falta Si quisiéramos vaciar Este poblado de zombies Pero como lo que nos interesa Son las zanahorias, Carlos Yo aprovecharía Para ir todo rápido Nos llevamos las zanahorias Y salimos por patas Que esta hay que almacenarlo A ver, por favor Zanahoria gigante Va, tú que tienes el de hierro Ve a por la gigante Yo voy a por las otras Atento, atento Una, dos Con esto vamos a comer Por lo menos 15 meses ¿Eh? ¡Oh! ¡Arctic! ¿Qué? ¡Hemos caído estafados! ¡Está hueca! Está hueca Están podridas Seguro que han sido Esos malditos zombies ¿Pero qué es ese estafa? Pues sobre lo que te digo A ver, hay que llevárselo todo Yo me voy a llevar De hecho, primero me voy a llevar Las del huerto Porque empiezo a tener hambre Igual tengo que echar mano A la reserva ya Vamos a empezar Vale, vale, vale Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Esta también estaba hueca Maldita sea La que estafa es esta, tú Tengo Tengo un problema, Artic ¿Qué problema tienes? Que ya lo llevo He empezado por abajo Y claro, como hay que No hay gravedad Pues acá Pero bueno, también te digo que Nada pasa, ¿no? A ver, pero Carlos Hay que conseguir Hay que conseguir Y es que tengo unos brazos Los brazos tienes Increíbles Eso sí Ya te digo que A las otras Creo que ya no voy a llegar ¿Eh? ¿Para qué más queremos? Si tenemos Vía, yo tengo Del huerto Tres stacks Y tengo Pues 23 bloques De zanahoria Amigo ¿Cuántos bloques De zanahoria Comes tú al día? Ah, pues 15 Entonces a lo mejor No eres un conejo Eres una vaca Porque madre mía Qué calibre de comida Estamos hablando De que un bloque En Minecraft Es un metro cuadrado Un 15 metros cuadrados De zanahorias Hombre Por lo menos Nada, nada Estás todo nutritivo Chaval Bueno, yo creo que Esos dos sí que habrá Que abandonarlos ¿Eh, Carlos? Pero tenemos que preparar Porque esto es Para resistir el invierno ¿Qué te parece? Si nos hacemos Un agujero ¿Para qué hacerlo Si ya hay uno? El agujero más grande Del universo, chaval Venga, pues ¿Te acordarás De estas coordenadas? Siempre A ver, dímelo A ver Por la latitud De esa estrella Que es la estrella conejal Estamos en el 4.432 74 Altura 4.307 Buah Clavao Nos vamos a acordar 100% Pues venga Las zanahorias Por aquí A guardarlo todo Que para pasar el invierno Nos hace falta Eso sí Guardate unas cuantas Carlos Que si no No sé cómo pasaremos Los siguientes días Venga, venga, venga Venga, venga Estoy testificando Vamos, vamos, vamos Esto ya lo tenemos Señores Vamos a poder Sobrevivir Durante un año más Eso está claro Ya me voy a guardar 8 Creo que con 8 Me sirve para pasar La tarde Venga, terminamos de tapar Y Ale Vale, pues lo tenemos todo Esto es Vale, hay que marcarlo un poco ¿No? Sí Bueno, yo voy a poner aquí Un cartel No Hay Listo Nadie Sabe Lo que hay aquí debajo No, para nada Mira, voy a poner además Un barco Para Para Claro, porque digan No, no Menos mal que aquí no hay nada debajo Pero por lo menos hay un barco Exacto Y se van a ir a pescar Y ya está Y se alimentarán de peces Porque claro Aquí a robar Solo pueden venir Los calamares Como este Mira, que ya lo estaba intentando Un malito Este calamar Uy, va Es una calama Artic Sión cumplida Somos unas máquinas Efectivamente, gente Misión cumplida Conseguiremos resistir Durante uno Un año más En el mundo Conegill Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo No olvidéis que tenemos Videito en el canal de Carlos Y por supuesto No olvidéis también Darle un buen me gusta A este vídeo Y suscribiros a los canales Pero ahora sí que sí Dicho todo esto Y como digo siempre Esto ha sido Artic Y Carlos Cácer Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees